¿Cómo comunicamos emociones, estados de ánimo o pensamiento? Es un movimiento que nos ayuda a expresar nuestras emociones o sentimientos por medio del lenguaje corporal, utilizando nuestras manos, el rostro o cualquier otra parte del cuerpo. Tendrán que caminar por el espacio en diferentes direcciones, desplazándose al ritmo que yo les indique o con el que ustedes consideren que necesitan para expresar el lugar que les sugiera. Revisa cómo es tu pisada y cómo acompaña tu cuerpo al desplazamiento. ¿Se ampliaron o acortaron los movimientos de tu cuerpo? Observa si se modificó la velocidad o formas de tu traslado. ¿Cómo se manifiesta el clima de lugar en tu cuerpo? ¿Cómo es ese desierto y qué te provoca el lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!